Un chico monta en su bicicleta a través del yermo hacia un montón de chatarra y empieza a buscar objetos. Mientras lo hace, encuentra varias cabezas clavadas en picas, así que marca la zona como peligrosa en su cuaderno. Luego, se mete en su escondite subterráneo para revisar los objetos que ha recolectado. Con ellos, logra arreglar un reproductor de cassettes que escucha mientras descubre nuevos objetos útiles. También pone en buen estado un póster de Turbo Rider en su pared, aunque su celebración se detiene cuando se le acaban las pilas al reproductor. Justo en ese momento, su alarma improvisada le avisa que su trampa ha atrapado algo, así que sale y mata a una rata que quedó en la jaula. Más tarde, intercambia la rata con Bagu, quien vive con una comunidad en un almacén en ruinas. De repente, una multitud celebra mientras su campeón Frederick gana otro concurso de lucha libre. Bagu comenta cómo Frederick sigue invicto por haber completado su transacción con el chico. Sin embargo, cuando le da botellas de agua, el chico comenta que la calidad se ve peor que antes. Al ver que está insatisfecho, Bagu añade un cómic de Turbo Rider como pago. El chico comienza a leer el cómic al salir, lo que provoca que se choque con Frederick. El hombre lo reprende y uno de sus compañeros reporta que su hermano está desaparecido, así que el hombre reúne a su equipo para buscarlo. Sin que ellos lo sepan, el hermano de Frederick ha sido golpeado por el tirano del parche en el ojo, llamado Zeus. Zeus eluje la resistencia del hombre antes de ejecutarlo en medio de la nada. El chico sigue leyendo su nuevo cómic, cuando de repente se le acerca a una mujer llamada Apple. Inmediatamente se pone en la defensiva mientras la mujer maníaca le invita a jugar. Ella incluso le coloca una pulsera en el brazo antes de acercarse a algo escondido bajo una chapa de metal. Le asegura a esta persona que ha encontrado un nuevo amigo y para horror del niño ella está hablando con un cadáver. Él rápidamente se sube a su bicicleta y escapa. Se apresura de vuelta a su escondite y trata de quitarse la pulsera, pero le da una descarga que lo deja inconsciente. Mientras tanto, el equipo de Frederick llega al territorio de Zeus, aunque uno de sus hombres sugiere enfocarse en encontrar la fuente de agua en lugar de pelear contra el tirano. Su líder se niega a abandonar a su hermano y afirma que tiene un plan para derribar a Zeus. Antes de que comiencen, Frederick se aleja para aliviarse, solo para que su equipo sea emboscado mientras no está mirando. El líder simplemente suspira antes de enfrentarse al asesino de Zeus, Skeletron. Mientras está inconsciente, el niño recuerda cuando su madre le dio un juguete View Master, cuyos discos guardaban una lata. Sin embargo, su tiempo de paz se interrumpe cuando alguien llega. Cuando despierta al día siguiente, el niño encuentra a Apple ya en su escondite. A ella se deleita con las chucharías que tiene a su alrededor, pero cuando toca la lata donde están los discos, el niño se enoja y se la quita. Le pregunta cómo la encontró, así que ella le explica que su pulsera es un rastreador que nunca se quita. Luego le urge a comer el cereal que preparó, pero él sospecha que está envenenado. Apple insiste en que no envenena a sus amigos, añadiendo que incluso le trajo de vuelta el cómic que dejó caer. No queriendo ser grosero, sucede y le permite quedarse un rato. Más tarde, repara su bicicleta ya que tiene la intención de salir a buscar más cosas. Apple se ofrece a unirse, pero el niño se niega rotundamente. Sin embargo, cuando ella insiste, no puede decir que no. A medida que viajan juntos, le dan las reglas para moverse por el páramo. Como siempre llevar agua, solo ir a zonas seguras y asegurarse de que su bicicleta esté lista. Por último, le dice que evite que la gente los escuche. Apple se alegra de que no la haya evitado, aun murmura que no tenía otra opción. En otro lugar, Zeus da la bienvenida a Frederick en su base. El hombre pregunta por su hermano, pero el tirano ignora esto. En su lugar, revela dos licuadoras acá al lado de la mesa, desafiando al campeón a un pulso. En lugar de esto, Frederick las usa para golpear y matar a sus hombres antes de ir tras Zeus. El tirano detiene su golpe y Skeletron le corta la mano a Frederick, poniendo al hombre de rodillas. Mientras tanto, Apple y el niño buscan en un coche abandonado un casco. También usan un ñomo decorativo y un palo como arma improvisada. Mientras Apple practica con su nueva arma, el niño se pregunta de dónde vino. Ella cuenta que se unió a su amigo que estaba buscando agua, pero él murió. Ella vino del otro lado del páramo que describe como gris y polvoriento. De repente, rompe el ambiente solemne con un juego de escondidas y los dos terminan corriendo como niños. Una vez que se cansa, el niño comparte su View Master con ella. Esto los acerca más, pero en su momento se ven interrumpidos cuando un cazarrecompensas captura a Apple. Ella grita a su amigo que huya, así que el niño escapa rápidamente en su bicicleta. El captor de Apple lo persigue, lo que lo lleva a estrellar su bicicleta. Para sorpresa del niño, aterriza sobre una trampilla que lo deja caer en un búnker, escapando así del cazarrecompensas. Mira a su alrededor y ve una esfera de plasma. Cuando la toca, se activa la electricidad, revelando que el búnker es en realidad una aeronave enterrada. Un video comienza a reproducirse, así que él sigue el sonido y encuentra la pantalla en la cabina de control, mostrando el mensaje del general Turbo. En el video, el general señala que sus defensas habían sido violadas y que había perdido demasiadas vidas. Ordenó a alguien que destruyera ciertas máquinas, llamando al destinatario del video Turbo Rider. Al escuchar esto, el niño revisa el cuerpo en el asiento del piloto y ve que lleva la misma armadura que Turbo Rider de los cómics. Al ver su oportunidad de convertirse finalmente en un héroe, el niño se pone la armadura y revisa el guante Turbo adjunto, que le permite disparar esferas de plasma. Con una nueva arma y armadura, el niño busca a Apple y eventualmente se encuentra con el cazarrecompensas. Exige tener de vuelta a su amiga, pero el cazador de recompensas le lanza su puño desmontable, lo que lleva al chico a disparar una bola de plasma que desintegra a su enemigo. Mientras tanto, en la base de Zeus, Apple y Frederick están atrapados en una piscina vacía con otros cautivos. Zeus se dirige a su audiencia señalando su máquina que extrae agua de los cadáveres. Su gente alaba a su líder por proporcionarles protección y agua. Así, el tirano llama a sus hombres a comenzar a exprimir a sus cautivos. Justo entonces llega el chico y exige la libertad de Apple, declarando que es un superhéroe, lo que provoca risas. Zeus se pregunta cuál es su superpoder, así que el chico intenta dispararle solo para que su guante se quede sin batería. Con esto, Skeletron lo lanza a la piscina para unirse a los demás. Apple abraza a su amigo y le devuelve su arma improvisada. Sin embargo, Frederick le recuerda que aún están atrapados, así que le dice que luchen contra los guardias para escapar. Al escuchar esto, Apple ataca de inmediato a uno, forzando a los demás a comenzar a pelear también. Frederick se enfrenta a los otros guardias, mientras que su compañero cautivo se hiere accidentalmente. Mientras tanto, el guardia al que Apple ha acorralado contraataca y la empuja. Luego va por el chico, pero Apple le morde la pierna, lo que permite a su amigo cortarle la cabeza. Cuando un casco con punta se cae, Frederick lo utiliza para matar a su oponente. El gran verdugo se acerca a Apple por detrás, así que el chico le lanza un martillo dejándolos fuera de combate. Con todos sus hombres derribados, Zeus aplaude a los cautivos, pero se niega a liberarlos. En cambio, le dispara a Apple mientras el verdugo agarra al chico. Justo entonces, el guante se carga, permitiéndole dispararle al captor. Luego apunta a Zeus, pero sorprendentemente Apple se recupera y lo distrae lo suficiente como para que Skeletron dispare su guante, lo que provoca que dispare a la máquina de exprimir. Con esta distracción, los cautivos se escapan, así que Zeus ordena a Skeletron que los encuentre y los mate. Después de alejarse, el chico descansa y sueña con el día en el que Zeus y Skeletron encontraron el escondite de sus padres. Se despierta al lado de Apple, que le agradece por salvarle la vida, pero el chico se lamenta por no haber matado a Zeus, ahora que lo reconoce como el asesino de sus padres. Recordando que Apple fue herida, revisa a la mujer y ve cables de su herida de bala, revelando que es un robot. Mientras regresan a casa, Apple comparte que es un robot creado para la amistad. De repente se detiene, sus ojos brillan, y cuando vuelve en sí, comparte que su transmisor biométrico está dañado, lo que le hace perder su batería. Si se agota, se va a apagar permanentemente. Con esto, el chico busca a Bagu, pero lo encuentra ya escapando de la comunidad. Asegura que Zeus está en un camino de guerra, así que se va a esconder antes de que lo alcance. Al escuchar esto, Apple comparte lo feliz que es por ellos, lo que convence a Bagu de abandonar a los dos. Pero el chico le suplica un nuevo transmisor, insistiendo en que el robot es su amiga. Cuando Bagu pide algo a cambio, Apple le da su diadema. El hombre le toma felizmente para ayudarles y le da direcciones a un cementerio de robots, donde podrían encontrar un nuevo transmisor. Inmediatamente, los dos inician su camino, pero no mucho tiempo después de salir, Skeletron y sus hombres encuentran a Bagu. La pareja también encuentra su problema cuando Apple se queda sin batería, obligándola a congelarse. Sin otra opción, el chico monta un campamento mientras espera a que ella despierte. Finalmente, recupera la conciencia por la noche, asegurando a su compañero que tiene suficiente energía para seguir adelante. Apple comienza a comer, lo que confunde al chico, ya que es un robot. Ella explica que fue construida para actuar lo más humana posible, ya que a nadie le gusta que le recuerden que su amigo es un robot. Él le asegura que a él le parece genial que sea un robot, añadiendo que está impresionado con sus habilidades de lucha. Con esto en mente, Apple le enseña a pelear, particularmente a apuntar a los puntos débiles de los humanos. Cuando ella lo demuestra, el chico termina de rodillas. Poco después, observa en el cielo nocturno. El chico recuerda que su madre creía que cuando un humano muere, nace una estrella. Por eso, cuando ocurrió el apocalipsis, aparecieron más estrellas. Apple pregunta si su madre está en el cielo, y él cree que ambos padres lo están. El chico admite que nunca ha hablado sobre sus padres con nadie. Finalmente, reconociendo sus sentimientos por el robot, se inclina para besarlo solo para que ella vomite. A pesar de la situación incómoda, el chico promete repararla por la mañana. Bagu se encuentra en la base de Zeus. El tirano le pregunta sobre sus cautivos escapados, señalando que el diadema de Apple en su posesión prueba que se reunió con ellos. Para salvar su vida, Bagu declara que se dirigen al cementerio de robots, pero Zeus aún lo manda a matar. Pronto, Skeletron se erige hacia el robot y pasa junto al campamento de los dos. Apple le advierte al chico sobre esto, pero su transmisor emite un pitido indicando que está bajo de batería. Esto alerta a Skeletron, así que los dos se apresuran en su bicicleta para escapar. Él y sus hombres siguen a los dos y los acorralan en un puente roto. Sin otra opción, el chico se defiende y mata a los hombres de Skeletron. Sin embargo, el líder esquiva sus ataques y envía una cuchilla que decapita al robot. El chico logra atrapar su cabeza en el aire, pero terminan cayendo del puente a una tierra abajo llena de gas tóxico. El chico agarra la cabeza de Apple y escapa desesperadamente por la zona, sin darse cuenta de que dejó su guante turbo. Finalmente encuentra un montón de robots rotos, así que le acopla la cabeza a uno. Sin embargo, ella no se despierta y después de inhalar los vapores tóxicos, él colapsa. Mientras está inconsciente, recuerda cómo su padre le ofreció a Zeus un vaso de agua para evitar problemas. El hombre comentó que su agua era limpia, aunque afirmó que recogerla de su tierra se consideraba robo. Exigió saber de dónde sacaban el agua y para ellos, Skeletron intentó ahogar al padre del chico. Su esposa disparó una ballesta para salvar a su marido y el virote le dio a Zeus en el ojo. Sin embargo, Skeletron le disparó con una cuchilla antes de que matara a su esposo. Antes de que Zeus pudiera dar el golpe final a su madre, el chico se enfrentó al hombre sosteniendo una pistola de juguete. Sin embargo, los hombres lo asustaron, obligándolo a retirarse en su bicicleta, pensando que no duraría mucho en el yermo. Zeus no se molestó a mandarlo a perseguir y simplemente terminó con la vida de su madre. El chico se despierta en un sidecar, todavía aturdido por los vapores. Pregunta dónde está Apple, pero el hombre simplemente sacude la cabeza. Admite que estuvo en el cementerio para reemplazar la mano que perdió, lo que le valió una extremidad robótica. Luego salvó al chico para devolverle el favor por ayudarlo a escapar de Zeus. El chico nota el cilindro adjunto al carrito que reconoce como el turbo mega blaster de los cómics. Frederick tiene la intención de enviárselo a Zeus para vengarse e invita al chico a unirse a él con más gente para vengar. Se une a un hombre antes de que avancen mucho y encuentran a Skeletron bloqueando su camino. Frederick activa el mega blaster para sorpresa del chico y sin que él lo sepa, Apple finalmente se reactiva y siente la ubicación del chico a través de su brazalete. Mientras tanto, Zeus y los secuaces se encuentran con Skeletron para confrontar a sus enemigos. Solo entonces el tirano reconoce al chico de hace años. Luego llama al resto de sus hombres que llegan armados con varias armas. Con el aliento de Frederick y las lecciones de Apple en mente, el chico da el primer golpe cuando comienza la batalla. El mega blaster cuenta regresivamente. Después de luchar contra la mayoría de ellos, se enfrenta a la guardia femenina de Zeus en un combate uno a uno, mientras Frederick pelea con Skeletron. El chico lucha contra la mujer y pronto es derribado cayendo contra el mega blaster. En ese momento ve que el temporizador de cuenta regresiva se acerca a cero, así que se prepara para la explosión, solo para que el blaster tenga un error. Mientras tanto, Frederick supera a Skeletron y lo noquea. Sin embargo, el chico permanece en las garras de la mujer. Pero para su sorpresa, Apple llega. Ella apuñala a su oponente con un accesorio de unicornio antes de golpearla con su palo. El chico está atónito al ver que ella está viva mientras Apple le devuelve su guante turbo. Su reunión se corta cuando Zeus dispara a Apple y a Frederick. Mientras el chico llora por su amigo, Zeus también le dispara. A pesar de esto, el chico se levanta y lanza una bola de plasma a su enemigo principal. Luego quita la lata de disco de su armadura que le había salvado la vida de la bala. Los secuaces restantes comienzan a atacar, pero el chico lo derrota fácilmente hasta que uno sale corriendo por miedo. Justo en ese momento, Apple se despierta y para su horror, Skeletron se levanta. Para empeorar las cosas, su guante turbo se está recargando, impidiéndole dispararle a Skeletron. En su lugar, agarra un paraguas de patio y apuñala a Skeletron con él mientras la sangre cae. Finalmente, el chico logra besar al robot. Zeus se levanta y se quita el parche, revelando su ojo robótico. El hombre declara que es un compañero corporativo diseñado para instigar políticas. Sin embargo, mató a su maestro por menospreciarlo como robot. Ha decidido que los humanos son altamente ineficientes y se parecen más a cucarachas. De ahí su intención de gobernarlos. El chico lo llama monstruo, pero Zeus le recuerda que los humanos lo crearon así. Para revelar qué más ha creado, genera rayos de electricidad y los dirige hacia sus enemigos. Sin embargo, esto también carga el guante turbo. Al ver esto, el chico patea el Mega Blaster hacia los pies de Zeus y luego lo dispara con una bola de plasma, causando una explosión masiva. De la explosión, la tierra se agrieta y un chorro de agua brota del suelo. El chico se despierta con Apple encima de él, habiendo usado su propio cuerpo para protegerlo de la onda de choque. En su último aliento, le asegura que estará entre las estrellas por la noche. Con esto, Apple se desactiva permanentemente y su amigo solo puede llorar por ella. Eventualmente, el chico entierra a Apple en el mismo campo donde se conocieron. Frederick se une a él, habiendo sobrevivido a su herida de bala. Él simpatiza y luego lo anima, diciéndole que ahora ha encontrado una fuente de agua limpia y va a salvar a cientos de vidas. Sin embargo, el chico decide dejar que él salve a esas personas, ya que tiene la intención de ver cómo es el resto del mundo. Se pone su casco y se despide de su amigo antes de salir hacia el mundo desconocido, mientras Apple lo observa desde los cielos. Y así es como termina esta película. En los comentarios, déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan estas historias o resúmenes, en el canal tengo un montón de videos similares para que le eches un vistazo. Un saludo, Master Movies.